Hola, del libro Amores Perdidos, los indios, Toro sentado y visionario, uno. Aquí, Toro sentado, amante del silencio, miro el sol, es el atardecer y sé que todo es efímero. Vendrán eras atómicas y arrancarán de cuajo nuestro reino del centro de la tierra. El sol caerá como un fruto podrido, como un pájaro herido en pleno vuelo. Detrás de las colinas veo para el hombre sangre y basura. Un silbido helado y nocturno, aquí, sentado, amante, toro del silencio, veo para el hombre, detrás de las colinas, la muerte. 7. Y vi mi alma sumergida en el mortal veneno de la supremacía, la visión transcósmica, una visión más allá de la vida. Los abismos, las piedras, que embrutecían y alegraban a la vez nuestro horizonte, las más altas cumbres, los pájaros de fuego, la cálida ametralla y el halcón, y nuestra propia manera de vivir. Todo contra nosotros. Inmerso en semejante y juvenil locura, inventé la belleza y propuse para los más ancianos la muerte súbita. Tanta fuerza, quise imaginar, sería suficiente para echar a volar algunos hijos, algunas palabras. 8. Después de la masacre, se dieron cuenta que nuestras mujeres, también tenían el don del amor, la gracia de saberse inmortales. Y si digo que ultrajaron sus cuerpos o las sometieron a las más duras pruebas, lo digo por decir, porque nuestras bellas amantes, vivas durante cinco siglos, lo soportaron todo y tuvieron, entre tanto, hasta el último hijo necesario, y transportaron entre las mutilaciones de sus cuerpos, ocultas, nuestras pocas palabras. Nunca fueron tristes, en hijos y palabras fue todo por venir. Crecieron como crecen, famosas sudestadas, volcánicos murmullos. Crecieron sin saber, amantes del armonioso jugo de los vegetales y de sus propios excrementos. Mientras fueron millones. Gracias.